En un hermoso bosque sucedió, que un jovencito a Dios y a Cristo vio, grandes verdades le hicieron saber. Fue un milagroso acontecer, fue algo que el mundo no podrá olvidar, el día en que Dios volvió a revelar, y respondiendo a lo que se pidió, el Evangelio restauró. Pues así es, que se llaman los dignos a servir, hasta que todos los hijos de Dios que están aquí, hayan oído hablar del plan de eternidad. También yo le he preguntado a Dios, sobre las cosas que Él reveló, y siendo sincera mi oración, Él responde a mi corazón. Señor, ayúdame a compartir, guíame a quienes quieran recibir, y así el Espíritu les dé a saber, cómo encontrar lo que yo sé. Pues así es, que se llaman los dignos a servir, hasta que todos los hijos de Dios que están aquí, hayan oído hablar del plan de eternidad. Y en un hermoso bosque sucedió, que el Evangelio Dios al hombre dio, lo declaramos a todos con favor, que así fue, que el joven dio, a nuestro Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!